El distrito número 3 de policía, acatodado en Sagún, acaba de dar un golpe, acaba de incautar carne de caballo, carne de burro, y ya estaban listas para comercializarlas en el municipio de Sagún. Un procedimiento realizado por la Policía Nacional, integrando a sus unidades de inteligencia, policía judicial y vigilancia, a las 4.30 de la mañana de hoy, se incautaron o se logró la inmovilización y la incautación de 2.000 kilos de carne de quina, burro y caballo, en un furgón refrigerado, de lo cual arroja dos capturados también. También se dejan a disposición de la Fiscalía por el delito de imitación o simulación de alimentos producto de sustancias alimenticias. Esto atentando gravemente contra la salud pública, ya que estos elementos, esta carne iba a ser comercializada en diferentes municipios de nuestro departamento, como Sagún, Lorica, Cereté, Montería y otros, afectando gravemente, nuevamente le digo sobre la salud, la salubridad y todo lo que concierne a la seguridad pública.